Para el recreo en la escuela, mi mamá siempre me preparaba sándwiches, burritos, jícama y quesadillas. Y todo en la lonchera. Pero yo observaba cómo mis compañeros comían papitas, sodas, donas. Mmm, rico. ¿Juampi, me das? No. Bueno, pero cuando tengan y me pidas, ¿eh? Al día siguiente, mi madre ya tenía el almuerzo listo, pero yo le pedí 50 pesos para comprar en la cafetería. Con el pretexto de que era para una excursión en la escuela. Ah, pues toma. Gracias, mamá, te quiero. ¿Qué decías? Nada, bye. Pues por fin yo podía comer papitas y sodas. Y mi lonche yo se lo regalaba a Rubén porque él nunca almorzaba. Gracias, mi pana. No hay de qué, pero... Pues cada viernes de la semana yo le seguí pidiendo dinero a mi madre. ¿Qué, otra excursión? Pues eso de comer chuchería no me duró tanto el gusto porque mi mamá fue a hablar con la maestra. Maestra, es que es mucho dinero de la... Ah, perdón, ¿quién es su hijo? Ah, hola, mamá. Mamá de Guada, le quedan muy ricos los sándwiches.